Hola, hola mis queridos VTubers, feliz de acompañarlos un día más, estamos hoy en un programa maravilloso desde un lugar extraordinario, histórico aquí en el país, el Teatro Municipal, pero antes de contarles por qué estamos aquí, ya saben, soy Viviana Gibelli, aquí tienen que suscribirse, darle like, compartir, porque hoy voy a tener un episodio de estreno de lujo, además, por demás, emotivo, con mi querida amiga, actriz, motivadora, escritora, conferencista, Laura Chimara, hija de mi buen amigo, y mejor actor, Jan Chimara. Este programa es presentado por la Internacional de Seguros. Asegurar a los tuyos nunca ha sido tan fácil como ahora. Cuidamos tu salud, tu patrimonio y tus bienes. Con la Internacional de Seguros, tu tranquilidad en buenas manos. Alimentos Antoni, comprometidos con la alimentación de Venezuela. Hazlo con amor, hazlo con Santoni. Clorací y Clorací Plus, la vitamina C de mil miligramos sin azúcar. Una sola toma al día te cuida y te protege. De Laboratorios Cofasa. Aprender inglés es tener un mejor futuro. Aprende en Firlois, en Venezuela, Estados Unidos, o cursos online. Inglés como proyecto de vida. Café de la Nona, nuestro sabor y aroma. Empacado para ti, molido y en granos. Café de la Nona, para los conocedores del buen café. Leche Purísima. Lácteos de la más alta calidad. Leche Purísima en sus tres presentaciones. Completa descremada y descremada deslactosada. Crema de leche y queso de cabra. Purísima. Somos parte de tu familia. Y Viajes Humboldt. Recorre el mundo y vive nuevas experiencias con Viajes Humboldt. Un mundo de opciones. Desde el Teatro Municipal, señores, aquí estamos. Caminando tú y yo. Sí, por primera vez. Por primera vez. Tú sabes que aquí se llevó a cabo tu conferencia hace breves momentos. Y hoy es el Día del Padre. Y me pareció extraordinario celebrarte a ti, homenajearte a ti, homenajear al mismo tiempo a tu papá. Sí. Que tiene ya 15 años que no está con nosotros. Por este mismo teatro, caminabas de la mano con tu papá. Sí. Y cualquiera podría decir que Gianni te aupaba para que fueras actriz. Sí. Muchas veces, muchas veces de pequeña. Sin embargo, él siempre me decía, yo quiero que estudies. Trataba de recordarme, hija, por favor, yo quiero que estudies, yo quiero que te enamores de las letras. Y creo que también eso tiene mucho sentido en esta transformación que he tenido. Me llena un poco de nostalgia, evidentemente, todo lo que ha pasado y presentarme aquí. Pero siempre esa nostalgia hay que transformarla en grandeza. Y es gracias a ese proceso que he vivido y gracias a ese golpe que dio la vida, que hoy en día, bueno, soy lo que soy. Yo sé. Los golpes son los que te hacen. Los golpes son los que te hacen. Bueno, la vida no debería ser a punta de golpe, bueno, no es la idea, ¿no? Pero bueno, pasa y las cosas pasan. Yo me quiero pasear por tu vida como te paseaste tú con tu papá por acá. No sé si me lo permitas. Claro que sí. Y como te dije al comienzo, va a ser una manera de honrarlo a él y honrarte a ti. Gracias. Claro que sí. A ver, aquí les preparé una silla, mira, que nos espera. Con su cara. Yanny Chimara. Tú sabes que cuando te comentaba si Yanny te aupaba para que fueras actriz de alguna u otra manera, pues bueno, no sé si lo hizo o te empujó mucho, por el contrario, como a veces pasa. O sea, uno no quiere que su hijo vaya por el mismo camino. Mira, mi papá, la primera vez que hice algo fue en Benevisión en una novela que se llamó Felina. Él me llevó. Ajá. Entonces, él me llevó, pero él cobró mi plata. Y él se reía. Y después, cuando oficialmente Radio Caracas a mí me ofrece un contrato, él me dice, bueno, hija, yo no quisiera que fueras actriz tan pequeña. Nunca me lo dijo para siempre. Simplemente me decía, tan pequeña no. Me hubiese gustado que te graduaras, me hubiese gustado que tú misma experimentes un camino, pero si ya tocó, yo te voy a decir a ti lo que hay que hacer. Entonces, cuando yo firmo ese primer contrato, no fue sencillo, porque pasó de ser papá a ser literalmente un maestro. Y un maestro no de los tan chéveres. Un maestro muy duro, un maestro, como no, muy fuerte. Tanto que hoy, sin embargo, echaba una broma, que decía que mi papá, si tú no te tomas en serio la carrera que estás tomando, yo te quito el apellido de Chimaras. Y yo que le decía a mi papá, eso no se puede hacer. Y mi papá me decía, sí. Sí, porque es como una deshonra. Exacto, me decía. Porque hijo de gato debe casar ratón. No, y me decía, yo tuve 40 años formando este apellido para que tú vengas a destruirlo, me decía él en ese momento. Pero él realmente se inclinaba mucho durante muchos años y por eso siempre me regalaba un libro, siempre. Todos los libros que tengo guardados de él tienen su dedicatoria y la dedicatoria dice, yo quiero que seas una mujer culta en letras. Para ese momento yo no tenía ni idea de lo que era. Ahora, tú actuaste por primera vez a los 8 años. A los 8 años, sí. Quienes no, porque tú sabes que hay una generación obviamente que no conoce de quién es Laurita, hija. Yanny Chimara era un reconocidísimo actor, un primer actor venezolano. Su formación fue impecable, 40 años formando su apellido, no había papel pequeño. No solo era un gran actor, sino era un ser humano extraordinario. Bueno, fue muy difícil para todos sus amigos y el medio perderlo. Sí, claro. Si yo te dijera, si te hubiera tocado vivir otra infancia en lugar de la que viviste, ¿qué me dirías? Mira, no lo sé porque esa infancia fue exactamente la que tenía que vivir. Yo creo que capaz hubiese jugado con muñecas, nunca jugué con muñecas. ¿Por qué? Porque estaba desde los 10 años en un set de grabación. Yo salía del colegio directo a un set de grabación. Entonces, yo no conozco más que estar frente a la cámara y que aprenderme un guión y que tratar de pasar bachillerato e irme a grabar. Yo estaba haciendo una serie que se llamaba Tukiti, crecí de una en Radio Caracas. Tenía yo 11 años. O sea, fue un peso ser actriz desde tan chiquito. Te lo digo porque a veces los papás meten a sus hijos desde pequeños. Es un peso, o sea, no lo tomas como un juego, sino como una responsabilidad. En ese momento era tan grande, tan grande la admiración por mi papá desde la actuación que mi lema y lo que yo decía de chiquita, y mi mamá te lo puede contar, yo decía, yo quiero ser como él. Era lo único que yo repetía. Yo quiero ser como él, yo quiero ser como él, yo quiero ser famosa. Pero estaba muy chiquita, yo no tenía noción de lo que me iba a enfrentar. Pero evidentemente la película se modifica cuando él fallece. Cuando él fallece, las personas que decían ser amigos dejaron de ser amigos. Las personas que dijeron que iban a tender la mano dejaron de tender la mano. Y empezaron a traspapelar mucha información de papá y malponer su nombre. Y en el momento que yo hacía un casting o hacía algo, me recordaban algo negativo que había hecho mi papá. Entonces la cosa no fue tan bonita. Bueno, fíjate que yo me voy a pasear por ahí. Y precisamente porque como conocí a tu papá, me gustaría incluso aclarar y aclararle algunas cosas a las personas que no tienen un buen recuerdo de Yanni en ese sentido. Exactamente. Tu papá en el, si mal no recuerdo, en una entrevista en el Nacional, sí reconoció que tu papá estuvo tiempo atrapado por las drogas. Sí, por supuesto. Eso lo sabe. Y eso lo cuenta el libro. Eso lo cuenta tu libro también. Sí, por supuesto. Atrapado por las drogas. Y fue un periodo difícil, muy difícil. Muy difícil. Para él. Y es difícil para mí tocar este tema porque yo recuerdo de, tú eras chiquitica. Y yo fui a tu casa chiquita porque había crisis en tu casa. Y tu papá pidiendo ayuda. A veces era por él. A veces era por otro tipo de crisis con tu mamá en casa. De ese hogar, porque yo dividiría tu vida. En la adolescencia, en la adolescencia hay como dos fracturas, yo no sé. Y después de la muerte de tu papá. O sea, es un periodo, por eso dije que quería pasearme por acá. Es muy difícil, sí. De ese periodo de oscuridad para tu papá. Y más que todo para mi hermana mayor, o que lo vivió mucho. Lo vivió tu hermana. Sí. De ese periodo, ¿qué recuerdas, qué no quieres recordar o qué sacas de ese periodo oscuro? Antes de la muerte de papá. De la muerte de papá. Mira. O de su etapa difícil. Sí, sí, sí. Porque él después tuvo su momento de luz. Es lo que te quiero decir. Lo interesante de mi papá, pero ya te voy a contar eso, en la parte de oscuridad, yo simplemente no sabía lo que estaba pasando. Y mi hermana es la que me ilustra a mí la situación. Me dice, mira, papá y mamá consumen, papá y mamá tienen este tipo de adicción y por eso hay momentos que llegábamos a la casa y no había comida. Por eso llegábamos, yo le preguntaba a mi papá que qué pasaba, que yo abría la nevera y no había comida. Y yo estaba chiquita, yo estaba muy pequeña, de verdad, te estoy hablando cinco años, de diez, ya cuando producía, ¿me entiendes? No, muy, muy pequeña. Y mi papá me decía, no, hija, como que esto lo voy a solucionar. Tranquila, él nunca, yo estaba tan pequeña que él nunca se sentó a mí a contarme la que me cuentas, mi hermana. Algo, algo extraño de esa situación es que cuando yo le empecé a preguntar muchas veces a mi papá que por qué no había comida, que por qué no había comida. Imagínate una niña tan pequeña llegar del colegio y no tener un plato para almorzar y no comprender por qué no había comida cuando se suponía que tú tenías un trabajo, es decir, papá, y mi mamá en ese momento era policía, o sea, tenía, hacía, funcionaba de policía y lo dejaba a veces. Entonces yo decía, ¿qué sucede que no hay comida? Y con esa presión que le marqué a mi papá, mi papá dentro de tanto problema, dentro de tanta crisis económica y sentimental y existencial, mi papá iba a la panadería y pedía fiado. Y de tantas veces que yo le dije a él que no había comida, ahora él no permitía que yo llegara del colegio y no tuviese por lo menos pan, jamón y queso. Por eso dentro, y eso lo tuve que investigar mucho cuando hice Nunca Pierdas la Fe, porque mi papá era el menor de ocho hermanos y mi papá empieza a fumar marihuana, marihuana cuando tenía 16 años. Es decir, la vida de papá siempre fue una vida de muy libertinaje, muchísimo libertinaje. Pero dentro de ese libertinaje, papá tenía una inclinación con su cultura, con influenciarse, con educarse, con tener muchas cosas, pero había mucha carencia familiar, entendiendo que mi abuelo, mi abuelo fue coronel de la Segunda Guerra Mundial y mi abuelo le matan su primera familia en la guerra turca-francesa. Cuando él llega a Venezuela y conoce a mi abuela, mi abuela ya tenía cuatro hijos. Entonces hay cuatro personas que no son de apellido Chimaras, son solo cuatro Chimaras y el único hombre era papá. Entonces, cuando se juntan todas estas personas, cuando fallece su mamá, fallece mi abuelo, fallece mi abuelo primero, después mamá, papá venía ya con muchas carencias. Y no es para justificar el hecho de que él haya caído en eso, sino tratar de conseguir su hilo histórico de por qué papá tenía muchas carencias emocionales y por qué se refugiaba en la droga, porque la droga no es más que un refugio para apartarme de mi existencia, porque mi existencia duele mucho. Pero una vez que te refugias en ella, y yo quiero aclarar eso, es un... Es una enfermedad. Sí, no, ya pasa a ser una enfermedad. Me entiende, pasa a ser una enfermedad, al igual que el alcoholismo, por eso, y no es excusarlo, como tú dices. No, 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 es reconocer un poco, es entender, es tratar de entender por qué una persona decide maltratar su vida tanto. ¿Me explico? Decido caer en ese hueco. Claro, yo de chiquita no entendía. Mi hermana tiene más noción, por eso mi hermana sufre de sobrepeso toda su vida. Y ya vamos a llegar ahí, y ya te lo voy a contar. Y por eso mi hermana se refugia en la comida, y ella empieza a ser gordita. Y creo que por eso yo decía, como yo veía solo a papá en la televisión, y yo iba del colegio y veía a papá el actor, yo decía, yo quiero ser como papá el actor, no como el papá a veces, que bueno, que era un poco violento, eso no es secreto para nadie. Mi papá... Tenía... Manejaba una ira muy complicada, manejaba un momento cuando salía de eso, cuando están en recuperación, ambos, papá y mamá, manejaban un proceso muy fuerte de ira, muy fuerte de discutir, de romper cosas en la casa. Y lo más extraño es que yo nunca voy a entender por qué él era así. Lo más extraño es que en el proceso de sanación él se podía convertir en la persona más sensible, más sabia. Era como si vieras dos personajes en uno, es como si él estuviese toda su vida peleando con unos demonios, del cual nunca pudo sacar. Pero había un Janice, poeta, sabio, hermoso, sensible, que yo nunca entendí, porque él cayó en lo que cayó. Ahora, ¿cómo lidia una niña, igual que tu hermana, desde tan pequeña, con dos padres adictos? Mira, mi hermana se refugió en la comida y mi hermana hoy en día ha sido la que más le ha costado... Bueno, ¿en ese momento? No, hasta hoy en día. Porque en ese momento no podía haberse... Ah, hasta hoy en día. Mi hermana, mira, mi hermana dejó y... ¿Pero con cuál comida? Si no había en casa. No, con todo lo que consiguiera. Chocolate, iba y decía que se lo ponían a nombre de mi papá y mi papá se endeudaba con los kioscos, se endeudaba con las panaderías. Andrea era una persona que comía mucho, se iba para donde las amiguitas y comía, y comía, y comía. Y Andrea me comentó, me decía, es que hay algo que yo no entendía, yo veía a las familias, a otras familias llegar al colegio con sus hijos y yo simplemente veía a mi mamá que me dejaba y yo me tenía que quedar y mi mamá estaba en una situación muy crítica. ¿Y tu mamá por qué? ¿Por qué tu mamá también? El antecedente de tu mamá. Sí, eso lo investigué ahorita porque estamos haciendo el segundo libro, que viene de la parte de su historia y desde su perspectiva. Mi abuela, su mamá se va cuando mi mamá tenía 12 años. Entonces, la gran carencia y el gran dolor es que ella sintió que su mamá la abandonó. Por eso cuando ella conoce a mi papá, su papá siempre estuvo presente, pero su papá era una persona de mucho dinero, entonces mi mamá siempre estaba en Nueva York, siempre estaba viajando, siempre iba a estudiar inglés, entonces siempre era una persona sola. Te mando, hija, para Nueva York a estudiar inglés. Te mando... Y mi mamá, entre esa carencia, mi mamá conoce a mi papá con 17 años. Lo conoce muy pequeña y a los meses se casan. Entonces, imagínate juntar a un chimaras, conociendo la historia, con una niña que era una princesa. Sin embargo, hoy en día nos reímos porque decimos, la princesa que se le invirtió tanto dinero terminó siendo policía y mi mamá se ríe y mi tío me dice, no, invertimos mucha plata en Lucy y Lucy terminó siendo policía. Pero entonces, imagínate juntar dos vidas completamente distintas y mi mamá te dice un día, yo no conocí otra vida que no fuera con tu papá. Y tu papá me mostró cosas en la calle que yo no tenía idea. Y esas cosas en la calle involucra vida nocturna, involucra drogas, involucra cosas que son fuertes, muy fuertes. Y que si tú no tienes herramientas para manejar esa influencia, pues inevitablemente caes. Y mi mamá estaba pequeña. Estaba muy pequeña. ¿Cómo, fíjate, cómo utilizas tú o utilizaste en ese momento de tu vida esa oscuridad o cómo la transformaste en luz en esa etapa de tu vida? Mira, no. ¿Qué hacía Laura? Tu hermana se refugió en la comida. ¿Y tú qué hacía? Mira, yo no recuerdo haber hecho nada. Lo único que recuerdo es que yo me encerraba mucho, mucho. Yo iba al colegio, estaba en la casa, jugaba con mis amiguitas y me encerraba. Me encerraba en el cuarto. Siempre fui muy sola. Y ojo, hasta el sol de hoy soy una persona muy solitaria. Que yo he buscado de limpiar eso. Y ya, es decir, ya yo me casé. Tengo un esposo y yo no puedo obligar a mi esposo a que sea tan solitario como yo. Más bien, yo quiero aprender a estar con las personas. Pero es que imagínate que desde pequeña papá y mamá estén encerrados en un cuarto. ¿Qué podía hacer yo? Me encerraba en mi cuarto. Porque yo veía que papá y mamá se encerraban. Eso debe estar bien. Yo me encerraba en el cuarto. Entonces, por eso yo me refugio en la actuación. Por eso cuando yo empiezo a actuar, que ya lo sé de grande, no lo sabía de pequeña, yo empiezo a actuar porque empecé a conseguir un escape de mi realidad, sin saber que era un escape. Por eso la actuación llega a mí para salvarme de una situación. Y eso me lo recuerda, es mi hermana. Y por eso yo me identifico tan pequeña con eso y digo, quiero seguir haciendo esto con toda mi vida. Cuando yo soy una mujer adulta y digo, epa, no, no quiero actuar más, quiero escribir, quiero pensar, quiero estudiar, quiero hacer otra cosa. Porque yo agarré una carrera para refugio. No quiere decir que no me la disfruté. La amé, la interpreté, dejé mi vida cada vez que interpreté a esa persona. Pero no la tomaste por las razones. Pero exactamente, como estoy tomando la escritura, como estoy tomando estudiar psicología, filosofía, como estoy tomando este nuevo mundo que estoy abriéndome. Entonces, mi hermana se aferró a la comida y yo me aferré a actuar. Entonces, todos tienen recuerdos familiares, yo no. ¿Dónde estaba el Aarón? Un set. ¿Dónde estaba el Aarón? Era como una manera de salir de tu casa. Exacto. Siempre. Y pasaba más tiempo allá, entonces, como era menor de edad, no podía grabar más de 10 horas, 12 horas como mucho. A mí no me importaba que me dejaran grabando 16, 18 horas, porque ¿qué iba a hacer en mi casa? ¿Me entiendes? Es como, ¿qué iba a hacer allá? Ahora, fíjate tú, igual que hubo un periodo oscuro para Gianni y me consta, también me consta su luz. Yo, lo último que pude hacer con él fue El País de las Mujeres. Claro, lo recuerdo. Que gocé tanto con tu padre. Gocé y me las sufrí también, ¿eh? ¿Se las trae? Bueno, porque, no, y porque, obviamente, pues, tenía momentos en donde iba a trabajar y no estaba en su sano juicio. Y uno lo tapaba, lo tapaba porque Gianni era bueno, ¿sabes? Porque era bueno, porque, porque yo sabía de qué material estaba hecho. Igual que me consta su periodo oscuro y difícil, y del de tu madre también, me consta su periodo de luz. Yo un día estaba en el canal, y esto creo que nunca lo, lo, lo he contado. Y cuando a mí me dicen, ay, esa gente que, que se tropieza con Dios y cambia un día para otro, yo no creo eso. Mire, yo les quiero decir una cosa, yo siempre he puesto ejemplo a tu papá. Un día me lo encontré en el canal y me había, y me decían, Gianni es otra persona, Gianni, o sea, está sano. Y yo me lo tropecé y le dije, dime la vaina como este, ¿verdad? ¿Qué hiciste? Dime si es verdad. Y me dijo, Viviana, yo tuve un encuentro. Y un día, no más. O sea, yo, yo tuve que creer, de verdad, es que no había manera que no le creyera, porque yo sé de su adicción. Sabía de su adicción. Entonces, solo una cosa superior del tamaño de Dios podía haber hecho que una persona hiciera así. Y me consta. Y ese periodo de luz fue bellísimo, pero breve. Sí. Breve. Entonces, de ahí, de ese periodo de luz, ¿qué te bañó a ti? O sea, viviste una oscuridad difícil, decirle, Chan, vino ese periodo de luz de tu papá. Vamos a hablar de esa luz, del tiempo que duró esa luz, hasta que se la arrebataron. Es la etapa más bonita que tengo, porque él dedicaba tiempo a, primero, a decirme que tenía que leer, que tenía que leer a cada rato, y que tenía que leer, y era una cosa, y yo decía, papá, Dios mío, ya basta. Pero, ¿ahí tenías qué edad? Tenía ya como 12 años. 12 años. Sí, porque él fallece cuando tengo 15, y yo sí recuerdo entre 4 a 5 años muy buenos con él. Antes de los 10, no. Después de los 10, sí recuerdo momentos muy, muy buenos, y son los que marcan gran parte de mi madurez. Primero, el hecho de la educación. Él tenía un tema con la educación, y yo creo que fue porque, como él no logró graduarse, recuerdo que mi papá no logró graduarse. Pero era muy culto. Era muy culto, pero él no logró sacar una carrera, esa carencia. Él decía, no hagas lo mismo que yo. No quiero que hagas lo mismo que yo. Por favor. Y sí tuve muchas conversaciones con él. Sí, pasamos muchas veces, aunque no nos tocó trabajar juntos en un proyecto, cuando él hizo Francisco de Miranda. Yo castié para esa película, y recuerdo haber llegado a la casa, eso lo cuento en el libro. Y él me tenía un mapamundi en el piso, y tenía todo el set puesto en la sala, y me dijo, vamos a pasar la escena. Y él y yo pasamos la escena muchísimas veces, y me explicaba, y me empezó a explicar la historia, y el Mississippi, y yo decía, papá, es la escena, no me tienes como que contar todo para atrás. Me decían, no, es que tú tienes que saber, si no, no puedes construir un personaje. Y esos momentos sabios de él, esos momentos de papá, que yo siento que él mismo se sentía mal de no haberlos tenido antes, y buscaba de recuperarlos. Esos momentos de papá e hija, esos momentos cálidos, sí fueron muchos años. Papá duró, fue poco, me hubiese gustado que fuese un poco más. Pero créeme que esos tres, cuatro años, que lo recuerdo, que lo veo, que lo puedo leer, que lo puedo abrazar, los agradezco mucho, porque si no, yo no sé qué hubiese sido después de eso. Porque cuando mi papá se muere, la única persona que levantó cabeza fui yo. Mi hermana y mi mamá estaban en otra cosa. Y yo tomé el moral de levantar esa casa. ¿Y por qué tu papá, durante esos años de luz, no se abocó también a tu hermana? ¿O trató de hacerlo también? Trató de hacerlo, pero mi hermana estaba en otra cosa. Ya era mucho más adolescente. Ella tenía 20 años para ese momento. Y ya estaba en una época de universidad, de rebeldía, de estar en su vida y pasaba muy poco tiempo en la casa. Y el poco tiempo que pasaba en la casa, ellos discutían muchísimo. Sin embargo, mi hermana ama a su papá. O sea, mi hermana da la vida por mi papá. Pero eran iguales. Eran iguales. Mi hermana es ver a mi papá en mujer. Un 84, rubia, con el mismo carácter. La mis, todo. Entonces, imagínate dos chimaras. Cuando no se la llevaban bien, eso era caos. Y eso sí, mi papá daba la vida por ella. Y mi papá siempre se culpó de que ella fuera gordita. Decía, tú eres gorda por mi culpa. Cosa que hoy en día, ahorita vamos a contar eso. Hoy en día ya mi hermana trató de decir, mi papá, como que gracias a todo lo que me hizo mi papá, y me recalcaba que había que adelgazar, que tenía que tener salud, que me cuidara, hizo que yo a través de mi vida nunca me rindiera para hacer una dieta. Mi hermana, a pesar de que pesó 300 kilos, nunca se rindió. Para hacer una dieta, sí. Obesidad. Fue algo muy, muy fuerte. Pero en esos momentos de luz, forman mi columna vertebral. ¿Cómo, o sea, la fractura de Laura, o sea, a partir del 4 de abril del 2007? Sí, el 2007, 24, sí. 24, 4. 24 de abril del 2007. Fecha en la cual le arrebatan la vida a tu papá. Fue a buscar a una amiga de tu hermana. Con tu hermana. Explícale a la gente. Es que los tengo que poner en contexto, no es nada agradable lo que uno recuerda, pero él estaba ejerciendo su rol de papá. Sí. Y en ese momento le había dicho a mi hermana, mi hermana le decía, ¿por qué no me consigues un mejor trabajo? Y mi papá me decía, no, tú te lo tienes que ganar. Mi hermana había conseguido un trabajo en un banco. Por eso ellos iban juntos. Mi papá iba a grabar a Benevisión y él lo dejaba en un banco de Venezuela, que empezó a trabajar mi hermana. Iban a pasar buscando a esta muchacha que también tenía un trabajo con ella. Entonces, estaba en rol de papá, estaba tranquilo. Sin embargo, mi mamá me decía, lo más increíble es que ya veníamos de 4 a 5 años sanos. ¿Tu mamá también estaba sana? Sí, mi mamá también estaba sana. Gloria a Dios. Mi mamá empezó a estudiar Derecho en ese momento. Mi papá la mete, dice, tienes que estudiar. Entonces, eso fue una etapa de ellos muy bella. Sin embargo, mi mamá, yo no lo sabía. Y mi mamá me dice, para ese momento, yo le había dicho a Yanis que yo no sentía amor, que no sentía nada, que no sabía si había que separarse o qué vamos a hacer con nuestras vidas. Y yo me entere si estoy después de tanto, a altas alturas, te vas a poner con eso. Sí, entonces mi mamá le dijo, Yanis, ¿qué vamos a hacer? Y mi papá le dijo, bueno, vamos a hacer algo. Déjame volver a conquistarte. Me dice, lo más arrecho es que yo tenía, yo no tenía ni relaciones sexuales con tu papá. Tu papá me estaba volviendo a conquistar. Y cuando estábamos volviendo a conectarnos, pasó lo que pasó. Yo recuerdo a tu mamá con los dientes. Sí. O sea, tengo esa imagen tan viva. Y hoy la ves y no la reconoces. Yo recuerdo al papi de Laurita le arrebatan la vida buscando a esa amiga que creo que había un secuestro adentro. Salen los secuestradores y lo mataron. Sí. Eso es una cosa de verdad que todos nos quedamos en shock porque después que tú recibes esa noticia, después que papá se va, ¿qué hace, Laura, para recomponerse? Porque tu hermana y tu mamá no lo hicieron. No, mira. Yo tenía que grabar a la semana siguiente. Recuerdo que cuando me dan la noticia yo empecé a correr. Yo se lo cuento todo en el libro. Yo empecé a correr y me fui a la casa. Y en la casa le empecé a preguntar a él que qué había pasado, que por qué se había ido tan rápido. Y yo no sé por qué automáticamente yo decía, ¿por qué me dejaste en esto? Esa fue mi postura. A 15 años tenía yo. ¿Por qué me dejaste en esto? Porque yo sabía que mamá y Andrea no. Iban a soportar este caos. Iban a estar bien. Y yo empecé a trabajar a la semana siguiente y yo empecé a estar en un estado de shock, asumo yo. Y yo así estuve aproximadamente como 8 o 9 años. Y cuando me preguntaban de mi papá, si buscamos entrevistas viejas, y me preguntan de mi papá, mi respuesta era, él está de viaje, él va a volver y la gente me veía. Que yo creo que tú no estás entendiendo. Y yo decía, no, 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 es que él no se fue. Y yo estuve así mis primeros 8 o 9 años. Y eso hace en mí grandes quiebres, que es cuando me voy del país. Que es cuando toco fondo realmente. Y es cuando consigo esta Laura que se da cuenta que no quiere actuar. Que se da cuenta que le gusta otra cosa. Que el dolor era más profundo de lo que yo había tratado de... O sea, tú no viviste tu duelo como tenías que haberlo vivido. Y estuviste en un letargo. Y sobreviviendo, porque en ese momento nadie trabajaba en la casa. Y yo tenía que producir, yo necesitaba que Radio Caracas me pagara para yo poder llevar comida a la casa. Mi mamá y mi hermana empiezan a trabajar al año. Y mi hermana al año queda embarazada de mi primer sobrino. Pero tu mamá tuvo una recaída. Sí, después de los 3 años. Papá, a los 3 años de fallecido, ella recae. Y recae y le duró como 6 años. Sí. Duró muchísimo, duró muchísimo. Sin embargo, nosotras, mi hermano y yo decíamos que la próxima persona que nos van a llamar para ir a enterrar era mi mamá. Era lo que hablábamos. Y André y yo decíamos, ¿qué más vamos a hacer? ¿Qué podemos hacer? Yo lo que hacía era trabajar, trabajar, trabajar. Claro, y ya después el arte no era arte para mí. El arte para mí ya era dinero. Yo necesitaba el dinero. Claro, era por necesidad. Yo necesitaba el dinero. Yo necesitaba el pan en la casa. ¿Cómo se recupera tu mamá sola con ayuda? Mira, hicimos de todo. Les mandamos para Cuba. Hicimos de todo lo que existía. No pasó nada. La psicóloga que la trató a ella en Cuba, cuando nos llama para darnos su examen, nos dice, ella tiene una carencia muy fuerte que es con su mamá. Si ella no sana a su mamá y ella no cambia de donde vive, ella no se va a recuperar. Pero eso tiene que venir de ella. Mi mamá, hubo un día que ella dice, eso es lo que ella cuenta, que ella se sintió muy mal y que tocó fondo y que pensó que oficialmente se iba a morir. Ella decía, yo me iba a morir para el carajo. Yo sentí que hasta aquí iba a llegar y se paró y le dijo a Andrea, cómprame un pasaje que voy a ir a visitar a mi mamá. Mi abuela vive en Miami desde 40 años. Mi abuela ya es americana y todo. Y le dice, cómprame un pasaje que me quiero ir a visitar a mi mamá. Y Andrea, ¿seguro te vas a montar en el avión? Y mamá, sí. Fue, se montó en el avión hasta el sol de hoy. Tiene siete años sana. Ay, gracias a Dios. Sana es otro ser humano, lleno de luz, trabajadora. Ella recuperó su relación con su mamá. La ves ahorita y no la reconoces. ¿Qué está haciendo ahorita? Alegre trabaja en una empresa en Key Biscayne con un señor que hace software de tecnología. ¿Qué puedo creer? Sí, se la pasa viajando. Ahorita está en Nueva York. Se la pasa viajando. Hermosa. Y la ves y no la reconoces. Su energía, cómo ella te habla, cómo ella expresa. Y sin embargo, yo siempre le pregunto, ¿cómo te sientes? Los adictos van trabajando un día a la vez. Yo hoy decido estar sana y seguiré estando sana. Entonces, tiene ya siete años sana. Eso sí, reconectada con su familia, con su mamá, con su hermano, con mis sobrinos, que son sus nietos. Ella ahorita está involucrada en el... Como que la nutre, la regeneró. Y está... Claro, ella me dice, yo quería ir a Venezuela. Y yo le decía, por ahora no. Yo me le decía, yo le decía, mami, por ahora no. Vamos a darle un poco más de tiempo. Pero le doy gracias a Dios. Sí, me da mucho miedo. ¿Te da miedo una otra recaída? Sí, claro. Y mi hermano y yo lo soñamos, mi hermano y yo. Y eso nos generó a nosotros un trauma. Nosotros llegábamos al apartamento y el apartamento estaba vacío. Mamá, ¿qué pasó? Vendí todo. Y después, cuando estaba sana, nos decía, es que no lo puedo controlar. Tengo que hacer todo por ir a comprar eso. Entonces, mi hermano y yo no queremos que ella pise a Venezuela. No queremos que ella vuelva a sentir ni recuerdos que le generen dolor referente a papá, ni recuerdos con la gente que se la pasaba haciendo eso. ¿Me entiendes? Entonces, todo eso viene. Todo eso es un recuerdo que a ella la... O sea, la vuelve loca. Y sin embargo, hoy en día, ahorita, yo aterrizando aquí, ella me llama con los ojos aguados. Te iba a preguntar, ¿qué tan difícil ha sido para ti regresar a Venezuela? La verdad, me ha dado miedo a nivel de seguridad. Porque la persona que pasó lo de mi papá, no sabíamos si estaba fuera, adentro, no sabíamos dónde estaba, se había escapado, no se había escapado. Entonces, yo lo que tenía era un miedo de que esa persona quisiera hacer algo contra mí, que no tiene sentido. Pero bueno, si arrebató la vida de papá, tú te puedes imaginar cualquier cosa. ¿Pero está libre? Eso es lo que no sabemos. ¿El asesino tu papá está libre? Sí, él se fugó hace como tres años, pero no sé si lo volvieron a capturar, no tengo ni idea. Por eso yo vine con mucha gente a mi alrededor. Por eso yo, la logística para montar estos eventos son muy grandes, son muy grandes. Sin embargo, va a haber detectores de metales en todos los eventos. Va a haber un sistema de seguridad muy grande. Y es porque si no, yo no iba a pisar el país. Y no por mal, no porque yo te iba a Venezuela, no, 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 sino por una razón, que era esa. Entonces, ese era mi primer miedo, pero el segundo era bonito, que yo quería estar aquí. O sea, el segundo era, yo quiero estar aquí, yo quiero ir a mi país, yo quiero ir a mi tierra, yo quiero abrazar a mis amigos, yo quiero estar con mi gente. Este libro tiene en su portada a papá, tiene en su portada el Ávila, yo lo escribí para Venezuela. Esta historia se desarrolla en Caracas, en Guatire. Es decir, yo quiero estar ahí. Yo me sentí un poco sin sentido presentar un libro así en todos los Estados Unidos, en España, e ir a hacer muchas cosas y estar en Venezuela. Claro, cuando esta historia nace aquí, nace aquí de las conversaciones con tu padre, de tus vivencias y de esas conversaciones que tuviste en vida y que tuviste en sueños con Yanni. Lo que pasa es que el primer sueño es cuando él me dice, es momento de escribir el libro. Yo le digo, papá, ¿qué libro? Le digo yo en el sueño. Tú le tienes que contar a la gente que la gente no se muere. Y yo te voy a decir lo que tú vas a contar en ese libro. Por eso, gran parte de ese libro tiene mucha información que él me dio a través de los sueños. Y el libro se llama Nunca pierdas la fe por él, porque él tiene un video que dice Nunca pierdas la fe. Entonces, yo me dejé llevar un poco con toda esta información divina, que a veces hay personas que son un poco incrédulas con la espiritualidad o con la conexión divina. ¿Cómo cambiaron esas conversaciones con Yanni cuando estaba en vida y después, cuando estaba en la luz? Mira. ¿Qué te decía? ¿Cuál es la diferencia de las cosas que te podía decir en vida a las cosas que te decía ya estando en la luz? Mira, en este cambio, él habla más. En los sueños hablamos mucho más. Pero de múltiples cosas. Y es como si él fuese una especie de maestro, que yo lo quiero irradiar como su cara, ponte que sea el mismo Dios o un ángel, pero yo le coloco su cara. O sea, es él, el que está conmigo. Y desde lo más extraño, como que voy a firmar un contrato, y esa noche sueño con él, y él me dice que no lo firme. Y yo me paro el día siguiente y yo no lo firmo. Y eso me sucede. Y me ha pasado que me han querido estafar, y yo he soñado con el viejo y el viejo me dice no lo firme. Me paro, no lo firme, y en efecto la persona... Es un estafador. Era un estafador. Y he tenido, ya tengo una conexión tan grande con él, pero con un lenguaje bonito. Antes yo lloraba mucho. Antes yo me paraba y decía, ¿por qué estoy soñando contigo? ¿Por qué me dices esto? ¿Por qué te me... O sea, lo sentía, había olores en la casa, habían sonidos en la casa, y yo me estresaba. Y yo hasta que entendí que ya quería, cuando dejaba de soñar, yo decía no, ya va, yo te quiero volver a ver. Ahorita desde que salió el libro, ya empecé a soltar porque desde que salió el libro no he soñado con él. El libro ya tiene ocho meses afuera, nueve meses. ¿A qué se lo atribuyes tú? Porque tú sabes que dicen que a veces uno no deja el sufrimiento, no deja elevar el alma de la persona, y continúa como en un... yo no sé cómo describirlo. Como un letargo. Como un letargo, pero como en un nivel, no lo dejas ascender. Y en esos niveles se siente la persona. Sentimos eso como familia. Era momento de soltar. Y siento que por eso él dijo, ya, basta, escriban todo lo que quieran escribir, lloren todo lo que quieran hacer, pero ya basta. Sin embargo, el día del lanzamiento del libro, mi hermana se mudó a Texas y voló para el lanzamiento del libro. Y ese día estábamos muy complicados, estábamos muy emocionales. Se sentía mi papá y mi hermana me decía, Laura, me siento como... Sí. Era mi papá y era una... Y yo, bueno, hacemos el lanzamiento. Y al día siguiente, tomando café, mi hermana me dice, ¿te puedo decir algo? Y yo le dije, ¿qué? Me paré anoche a hacer pipí. No recuerdo, me sé si me paré o no me paré, si estuve en un trance. Me dice, no sé, mi hermana es de las personas que ve cosas y siente cosas. Es increíble lo que a ella le pasa. Y me paré, Laura, y mi papá estaba sentado en tu barra. Y yo le digo, ¿cómo estaba vestido? Y él me dice, con una camisa verde. Le dije, sí, él estaba ayer en el lanzamiento con una camisa verde. ¿Y qué te dijo? Me dijo, lo vi muy feliz. Y yo le preguntaba, ¿qué hacía aquí que tú estabas muerto? Y claro, mi papá le decía, no, yo no estoy muerto. Es que yo no estoy muerto. Pero me decía, irradiaba luz, irradiaba felicidad. Y le dije, sí, tenía una camisa verde. Yo también lo vi feliz. No soñamos más con él. Y no ha aparecido más. ¿Te habla de la vida? ¿Te ha hablado de la vida después de la muerte de tu papá? Sí. Ese es el primer choque por el que sale el libro. Él repite mucho que la gente no se muere. Que él no partió. Que él se fue a otro lugar. Sin embargo, me decía que él tenía que caminar mucho para llegar aquí. Para poder contarme todo esto. Porque no le permitían contarme todo esto. Pero que por favor entienda que la gente no se muere. Y que por favor lo escribiera. Me decía, yo quiero que lo escribas. Ya es momento de escribirlo. Y esa imagen, cuando empiezo a escribir, lo tenía a mi mamá y a mi hermana. Parada atrás y a él lo tenía sentado de un lado. Imagínate. Y en el sueño nos vemos como en una máquina de escribir. Era muy extraño. Qué belleza. Era muy raro. No, es raro, pero es hermoso al mismo tiempo. Y que se le aparezca, o la presencia, que la sienta tu hermana y tú simultáneamente. Eso es hermosísimo. Nunca pierdas la fe que este título es por tu papá. Y yo, bueno, ahorita les muestro más de cerca el libro. Que está la cara de Yanny. Están ustedes dos caminando. Tu chiquitita, él. El título viene por un video que él hizo. ¿De qué locura? Cuéntale a la gente eso. Qué hermosísimo. El libro se llamaba La heroica agonía de su muerte. Y o sea, ¿quién me va a comprar ese libro? No, yo no. ¿Quién va a querer leer un libro que hable de agonía, de muerte? Ya de por sí él empieza a... Bueno, hay. Conflicto. Hay gente. Hay gente. Sí, por supuesto. Pero yo quería que llegara todo el mundo. Que maneja el morbo. Exacto. Pero yo quería que llegara todo el mundo. Y yo, con mi esposo en el carro, decíamos... Ya había un capítulo, el último capítulo se llama Nunca pierdas la fe. Pero el libro todavía no se llamaba Nunca pierdas la fe. Y le digo, mi amor, este libro no se puede llamar así. Y Gustavo me decía, mi amor, ¿y por qué el último capítulo que se llama Nunca pierdas la fe? ¿No te gusta la palabra de la fe? Y en ese momento en el carro yo le digo, alguien me habló de la fe. Alguien me mostró algo. Y yo empecé a revisar mi teléfono como loca. Y te lo puede contar mi esposo. Y empecé a revisar, a revisar. Y hay un mensaje navideño de Moncho y mi papá. Donde mi papá le regala un trencito a Moncho. Y Moncho le echa broma. Y mi papá antes de irse le dice, nunca pierdas la fe. Y Moncho le dice, la fe. Y él dice, sí, la fe, la fe. Y él se quita el gorro de santa y él se va y se desaparece como un ángel. Cuando yo vi el video, yo no tengo más nada que hacer. Es nunca pierdas la fe. O sea, ya había, ya existía algo dentro del libro donde me habían mostrado cuál iba a ser el título. Y le dije, todo lo que hagamos, toda la conferencia, todo el libro, toda la gira, todo el proyecto, se va a llamar Nunca Pierdas la Fe. Todo, hasta el podcast. Se llama Nunca Pierdas la Fe. Sí. Bueno, yo creo que más claro, imposible. O sea, lo que faltó, le faltó a Yanni, fue escribir el libro por ti, pero prácticamente. Sí, cuando lo íbamos a sacar, volví a soñar con él. Y me dice, mira, el libro no está listo. ¡Ay, mentira! ¿Qué te digo? Y yo le decía, papá, no puedo más, tengo dos años en este peo. Y me paro y le digo a mi esposo, mi amor, que mi papá dice que el libro no está listo. Y Gustavo me dice, mi amor, le hacemos otra edición. Si él quiere, volvemos a escribir otro libro. Es que era muy intenso, es que la información y manejar esas energías y manejar esa información, cuando le das acceso, te envuelve de una forma que para detenerlo, es duro. Bueno, tendrías que sacar otro libro. El oferto, sí. Lo perdonaste ya, ¿verdad? Porque tenía mucha rabia con él. Y con mi mamá, sí. Y muchísima, y muchísima. Y le doy gracias a Dios que me haya permitido perdonarla en vida. Y hacerle un homenaje a ella, porque esto no se trata solo de papá, el próximo libro. Ah, te iba a preguntar, ¿tu mamá está aquí o solo tu papá? No, mamá está ahí, pero muy poco. Porque el segundo volumen vamos a contar desde todo lo que empezamos a hablar ahorita. Entendiendo que cuando yo nací, yo prácticamente fue un milagro, porque mi mamá consumió durante todo el embarazo. Y cuando yo nací, yo nací en una placenta verde. Y el doctor le dice, es un milagro que ella haya nacido y haya nacido sana. Toda la basura se la llevó la placenta. Y yo estuve sana, y gracias a Dios, y que Dios me dé mucha salud, sigo sana. Y desde ese nacimiento, desde el abandono de mi abuela, se va a contar el segundo volumen de Nunca pierdas la fe. Ahora en honor a mamá. Uno dedicado a papá y uno dedicado a mamá. Que es mi origen. Y perdono y acepto y cierro capítulos. Y realmente ambos dedicados a tu sanación. Sí. Porque fíjate que interesante, ¿no? A veces uno dice, te tienen que pasar muchas cosas para que tú agarres otro camino, para que te llegue la luz, para que incluso te dediques a motivar a otras personas. A veces pienso que sí. O sea, o una persona puede hacer lo mismo que tú haces sin tener esos antecedentes. Porque pareciera que todas las personas que se dedican a esto, es porque tienen un pasado... Una historia dura, sí. Duro. ¿Por qué? Porque una persona que no tenga un pasado tan difícil, realmente es muy poco probable que haga esto. Yo siento que es porque no creen que en algún momento se van a morir. Creo que no dan por hecho que vamos a partir. Y las personas que han tenido, como en mi caso, como mi hermana, cercanía a la muerte tan, tan, literalmente tan cerca, tan, tan rápida y tan... El ser humano deja de existir en un momento. Es lo que te hace a ti quebrarte un poco y entender que la vida no es solamente estar bien y sonreír y formar una familia. La vida también significa que hay mucha gente sufriendo. Si tú tienes una herramienta para hacer algo positivo, no la desaproveches. Pero es los que tienen esa sensación cercana a la muerte. Es un poco lo que yo he vivido. Todos los que han tenido un gran... Una gran... Sí, algo que los quebró muchísimo y que saben que en algún momento pueden partir, son los que sienten la necesidad de servir. Y es un poco lo que a mí me pasó. ¿La filosofía te salvó a ti o cuando ya tú te salvaste y sanaste, la conociste a ella? Mira, yo la conocí... O ella se te presentó. Sí, ella se me presentó en un momento donde yo no estaba muy clara del panorama. Yo simplemente estaba en esta metamorfosis y decía... Empecé a leer a Nietzsche y me recomendaron que no lo leyera si no estudiaba. Porque me iba a enloquecer. Claro, o sea, te iba a enloquecer. O sea, te iba a enloquecer. Era la lectura un poco más ligera. O sea, una amiga de mi mamá me decía, ¿por qué no empiezas por el mundo de Sofía? Y yo... Exacto. Eso es muy breve. Yo quiero algo más intenso. Pero ella llega a mi vida cuando yo estaba haciendo la historia de una adicta. Que si te das cuenta, mis dos primeros libros hablan de adicciones. Y ya comprendemos por qué hablo de adicciones. Y yo quería entender por qué todos mis pensamientos tenían que ser oscuros. Tenían que ser caóticos. Por qué toda mi infancia representaba algo negativo, algo feo. Y yo me hice tantas preguntas que empecé a juntarme con una cantidad de personas. Y empecé a ver una cantidad de vidas. Dije yo, voy a intentar estudiar esto. Y en efecto, pasé tres años haciendo una carrera donde, claro, cuando salí de esa carrera, cuando me enamoro de esos pensadores, de preguntarte muchas cosas, de cuestionarte muchas cosas, hasta de cuestionarte un poco en qué crees, cuál es tu tipo de Dios, cuál es tu Dios. ¿Crees en Dios? Sí, por supuesto. ¿Crees en Dios? ¿En ese Dios? Yo creo en un... Yo no voy a misa los domingos y no soy una persona religiosa, soy una persona muy espiritual. Yo medito durante ya hace ocho, nueve años. Soy sumamente espiritual y me conecto con Dios de otra forma. Y respeto, entendiendo que orar y meditar es lo mismo. Es lo mismo. Si te vas a una iglesia y oras, entras en el mismo proceso que entra la práctica de la meditación. Absolutamente, de acuerdo. Simplemente hay personas que lo sienten en un templo, capaz yo lo siento en posición de loto en un jardín. ¿Me entiendes? O aquí mismo si lo quieres. O aquí mismo, si quiero. Pero sí creo en Dios. Dios, que la gente cree que por haber estudiado filosofía, no creo en Dios. Pero bueno, ahí me tuve que acercar un poquito a la ciencia. Bueno, porque hay muchos ateos dentro de... Dentro de la filosofía, claro. Por supuesto, por eso te lo preguntaba. Sin embargo, Nietzsche es el primero que dice en uno de sus libros y que asegura la muerte de Dios. Entonces, por eso, él es uno de los primeros que se enfrenta a este pensamiento... Ese cuestionamiento. Cuestionamiento tan fuerte. Pero cuando paso esa etapa, me quería acercar un poco a la ciencia. Y fue cuando ya empiezo a estudiar psicología. Entonces, estoy cursando psicología clínica. En FIU. Ahí es profesor. Mi esposo es profesor de FIU. ¿Dónde mismo estudiaste filosofía, no? No, filosofía lo saqué online porque yo estaba haciendo Mi Familia Perfecta. Mi Familia Perfecta fue mi última novela en Telemundo. Y empezaste a sufrir esa transformación. Sí. Haciendo novela, imagínate. Claro, la gente decía, y ella es actriz, y ahora, ¿qué? Es coach, es motivadora, a cuenta de qué. Y al principio, como que no tenías mucha credibilidad, la gente decía. Claro, claro. No, 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 pero es que yo tampoco. Imagínate esta niña que simplemente empezó a escribir y dijo, voy a escribir, voy a escribir, voy a hablar. Epa, ya después, evidentemente vino los estudios. Después de ahí, yo me gané una beca en una escuela de escritores y saqué un máster de narración. Eso fue con mi primera novela en Telemundo, que fue Sangre de mi Tierra. Con mi Familia Perfecta saqué la filosofía. La filosofía duró muchísimo más, evidentemente. Te fue muy bien como actriz. Me fue muy bien. Y en Telemundo me dieron muchísimas oportunidades. De verdad, yo agradezco porque me abrieron las puertas como si estuviese en mi país. Pero, ¿cómo no dártela? Si eres bella y eres una extraordinaria actriz, mi vida. Me fue muy bien. Y yo algo tengo que rescatar de la actuación. Más allá de todos los momentos hermosos. Y más allá de tanta gente bonita que conseguí, que conocí. Y tantos personajes tan poderosos que interpreté. Es que gracias a la actuación, es que yo me encuentro con las letras. Ella y ese quiebre, y esas locuras, y esos momentos, y ese caos de actriz que vive una. Es lo que me acerca a la literatura tan de lleno. Entonces, a esa carrera yo le debo mi seguridad hoy en día para decirte, yo quiero ser una gran escritora. Yo me quiero convertir una de las mejores escritoras. Yo quiero sentarme con Isabel Allende. Yo quiero sentarme con Peterson, que es un gran psicólogo que admiro muchísimo ahorita. Yo quiero sentarme entre los grandes genios. Y lo voy a trabajar. Si yo no hubiese vivido ese proceso de actuación, si yo no hubiese tenido mi infancia, si yo no hubiese vivido el golpe, yo hoy en día creo que hubiese sido actriz normal y ya estoy tranquila. Y vivo de las redes sociales y estoy tranquila. No. Eso hace que yo hoy en día tenga tanta inquietud por el pensamiento humano. Y tanta inquietud por qué el ser humano puede ser una persona mala. ¿Tú crees que eso es lo que te quedó de tu papá? Sí, mira, cuando yo le decía a mi mamá que me quería retirar de la actuación, ella me decía, no, esa es la herencia de tu papá. Y yo, mamá, mi papá, ¿cómo que la herencia de mi papá? Le decía yo, sí, tu papá me heredó que actúes. Le dije, claro, si yo no me hubiese presentado frente a un casting, una cámara y lo hubiese hecho bien, igual por ser mi papá, me iban a abrir las puertas. Y yo, mamá, ¿qué es eso? En efecto, yo recordaba a mi papá a través de la actuación. En efecto, fue el refugio más grande. Imagínate que en los canales de televisión, a los meses, yo dejé de llamarme Laura. A mí me decían chimaras al set. Y claro, a papá le decían chimaras, a papá no le decían Yanis. Cían chimaras al set, chimaras tal cosa. Y hasta entrevistas en los periódicos empezó a salir, chimaras dice, y yo, ¿cuál chimaras? O sea, ¿me entiendes? Yo empecé a decir, epa. O sea, ¿dónde está Laura? Laura se fugó en ese momento. Y ahí empieza el gran caos. A mí, a mí, imagínate que yo llegué hace poco a los premios Pepsi a presentarme. Y una persona me fue a entrevistar y me dijo, hola, Yanis. Hoy, no. Y yo la vi. ¿De verdad? Y yo no sé si fue que se puso muy nerviosa. Y le digo, disculpa, no me llamo, Yanis. Y fue, perdón, no, 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 chimaras. Le dije, no. O sea, sí, mi apellido es chimaras. Le dije, gracias, me llamo Laura. Perdóname. Claro, yo lo que asumo es, Venezuela no me ve desde hace siete años y se fue chimaras. La hija de, ¿me entiendes? Ahorita es que llega Laura por primera vez. Ahorita está llegando Laura. Con una historia, con una voz que ella pudo crear, con un libro que ella pudo crear, con la historia que la vida me regaló y que el viejo y que mamá me regalaron. La historia que tu madre y tu padre te dieron para que tú comenzaras un despertar. Sí, sí, claro. Y le dieras sentido a tu vida y encontraras de verdad dónde quieres estar. Exactamente. Que, bueno, es que uno se encuentra en la vida. Algunos se encuentran con más golpes y otros con menos. Pero finalmente, bueno, amén los que nos encontramos. Exactamente. Los que no se encuentran con golpes. Hay unos que no se encuentran nunca. Nunca, exactamente. Y no es que nos encontramos del todo, vamos a estar claros. No, 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 no. Porque hasta que dejamos este plano, todavía nos estamos buscando. Estamos en una búsqueda. No, y sientes que te pierdes muchas veces. Por muy claro que tengas una meta, por muy claro que tengas un sueño o una sensación, te pierdes. Dices, ¿lo estaré haciendo bien? ¿Qué estoy haciendo? ¿Será que escribir va a ser lo mío? Hasta que vuelves a tu centro. Ahí es donde las grandes pausas, hacer deporte, meditar, reconectar con tu familia, es lo que hace que vuelvas. ¿Sabes? ¿Cómo defines tú que estás en lo tuyo? Mira, porque lo siento. ¿Cómo le dices a la gente, cuando tú sientas esto, estás en lo tuyo? Mira, cuando todo está en coordinación, en orden. Por ejemplo, y les voy a hacer un ejemplo. Cuando yo actuaba, estaba muy feliz en el set y llegaba a mi casa en crisis. ¿Por qué? Porque tenía que adelgazar, porque no me podía vestir de negro, porque mis dientes tenían que ser más blancos, porque me tenía que ver más linda. Entonces había un corte, había un corte, no había una coherencia, no había una columna vertebral que me hiciera sentir bien por completo. Me sentía bien en el set, me encantaba el personaje, amaba el equipo. Y de repente salía, mire, hay que bajar unos kilos. Yo siempre he sido de piernas grandes y me encantan mis piernas. Pero para la cámara eso no es bueno. Entonces siempre tenía que bajar de peso, mis dientes tenían que ser tal. Tal, si iba a una alfombra me tenía que vestir de colores. Me encanta el negro. Hoy en día me encanta el blanco. Pero me encantaba el negro, no me podía vestir de negro, no me podía cortar el pelo. Entonces había un quiebre. Ahorita no hay un quiebre. Y ahorita puedo decir que estoy en lo mío. Siento algo tan bonito y tan armonioso que digo lo que siento, no miento. Y si me equivoco tengo la capacidad y me siento en la humildad de decir me equivoqué y puedo recuperarme. Y está bien, todo el mundo se equivoca. Entonces me visto como quiero, me corto el pelo, como lo que quiero. Si bajo de peso es porque amo el deporte. Si digo lo que digo es porque lo siento o porque lo he estudiado. Y si no te lo puedo responder, te voy a decir que no estoy en esa capacidad. Y te sientes bien llegando a casa. Me siento bien. O sea, estoy... La gente me ve y me dice, ¿de verdad? ¿Y cómo se siente? Y te dicen, no sé, vívelo, búscalo, muévete. ¿Sabes? Cuando la gente dice, pero es que no sé, es que estoy perdida. ¿Qué estás haciendo con tu vida? Estás tendiendo tu cama, estás limpiando tu casa, estás amando a tus seres queridos. No, ¿qué carajo haces con tu vida? ¿Me entiendes? Muévete, limpia tu casa, saca la basura. La dieta no es solo lo que comemos. La dieta es lo que leemos, con quien hablamos, con quien compartimos, con todas las personas que amamos, en donde nos refugiamos. Cuidado. Y la gente no le presta atención. Yo le empecé a prestar atención porque yo elegí algo. Yo, amo a mis padres y los respeto y los honro, pero yo elegí que no quería ser como ellos. Yo cuando desperté, voy a agarrar lo mejor de ustedes y lo mejor de ustedes van a ser mis mejores herramientas. La sabiduría de mi papá, sus grandes libros, la fuerza de mi mamá. Mi mamá es una guerrera que no te puedo explicar, pero yo elijo no ser adicta. Yo elijo no tener conductas de ira. Yo elijo romper ese, ¿cómo se llama lo que tienen los niños conectados? El cordón humilical. Y decir, voy a crear el mío. Pero es que eso inclusive no es solamente con adicciones, es con patrones. Con patrones familiares, por supuesto. Y yo elegí reconstruirlo. Y me costó una bola. O sea, ha sido un caos. ¿Qué edad tienes tú? 31, acabo de cumplir. Y ha sido caótico. Porque me enfrento con cosas en mi familia donde me dicen, eso no es lo que hacíamos. Y yo tengo que enfrentar con cosas. Es que no me interesa. Es que yo hago lo que quiero porque yo soy una mujer independiente. Y estoy en la capacidad de construir el futuro que quiero construir. Sea que tú y tú y tú se me pongan en contra. ¿Por qué? Porque el día que tú te vayas, yo me voy a quedar aquí. Entonces, no puedo crear una vida en base a tus expectativas. Te respeto, te amo y te honro. Eso no quiere decir que yo tengo que hacer lo que tú me digas. Claro, eso me costó muchísimo llegar ahí. Y lo digo con... Ahorita puede ser que... Ahorita lo dices... O sea, puede ser que ahorita lo diga muy apasionada y muy fuerte. Muy fuerte, pero te entiendo. Pero en ese momento cuando yo hablo con mamá y mi hermana, y cuando hablo con mis tíos, con mis primos, que se enfrentan a una nueva persona, lo digo desde el amor, pero clara. Mi mamá dice, ¿cuándo vas a tener hijos? Yo siempre le pregunto algo. ¿Y qué pasa si mi misión en la vida no es tener hijos? ¿Te vas a sentir mal si no puedo tener un hijo? Yo no. Porque yo voy a hacer lo que el universo me manda. Y si yo voy a ser madre, es porque Dios quiere que yo sea madre. Y con todo el amor del mundo voy a ser madre. Pero si él decide que yo no voy a ser madre, también voy a estar bien. ¿Y Laura quiere ser mamá? Sí. Tengo un esposo. Tenemos una familia. Gustavo, ¿dónde estás? Por ahí debe estar. Yo lo veo. Él es el profesor. ¿Te enamoraste de él tomando clases? Mentira. Miren, una conferencia. Nos invitaron a una conferencia y nos pusimos a hablar en el backstage. Él da marketing en posgrado en la Universidad de Fayú. Es uno de los profesores más jóvenes y más importante de esa universidad. Él es maracucho, por cierto. Aunque no habla maracucho. Y nos conocimos en conferencia. Claro, yo ni siquiera pensaba en casarme. Yo sé, ¿qué? ¿Para qué me voy a casar? Y ya tengo un año casada. Estamos recién casados. Y hemos hablado muchas veces, tanto de si nos llega la oportunidad de ser padres como si no. Y le dije, ¿qué pasa si no podemos ser padres? Y gracias a Dios, la vida me hizo encontrarme con un hombre tan claro y tan enamorado de la vida. Y tan compenetrado. Él y yo que me dice, no pasa nada. ¿Por qué? Porque estamos tú y yo. Tú y yo ya somos una familia. Entonces, yo no voy a forzar ser mamá. Y yo no voy a traer un niño para yo complementarme. Claro. Ni mi pareja. Es que él me complementa. Aquí somos seres individuales que decidimos agarrarnos de la mano y caminar a la par. Eso es perfecto. Punto y fin. Que deciden estar juntos. Exactamente. No es que yo te necesito, tú me necesitas. Y nos encanta estar juntos. Exactamente. ¿Me entiendes? Exactamente. Sí. Ok. Gustavo está aquí. Sí. ¿Dónde está? Que no te ve. Gustavo. Ay, por favor, asómate para que la gente conozca este ser que conectó con Laura y Laura contigo. Mira esta belleza. Miren este maracucho. Sin acento maracucho. Es increíble. Aunque no crean, casi no. Acento neutro. Acento neutro. Maracucho con acento neutro. Tienes un maracucho con acento neutro. No te creo. Para nada. Para nada. Pero dime una maracuchada. Mi alma. Llega si me digas una grosería. Es que es difícil buscar una maracuchada sin una grosería. Sin una grosería. Es verdad. Es verdad. Pero como es un canal de tuyo. No, no, no. No, no. Como buen profesor. Como buen profesor no puede. Jamás. Mira, ¿qué le viste a Laura? Además de que es bellísima. ¿Con qué conectaste de primera? Mi amor. Esa sonrisa y su sencilla. Te voy a explicar por qué. Cuéntame por qué. El día que nosotros nos conocimos, es normal que para una persona que no esté en el medio artístico, tú encapsules o veas, hagas un estereotipo de los artistas como una persona de repente quizá orgullosa, un poco increíble, un poco que este va a mirar por encima. Que somos hostidios. Que somos odiosos. Pero es que uno los ve como inalcanzables. Eso es un estereotipo que hay. Eso me molesta. Sí, a mí también. Me molestan los estereotipos. Ya te molesto, ya te molesto. Pero tú los ves un poco inalcanzables. O quizás en otro nivel. Teníamos una amiga en común que nos había mostrado en redes el uno al otro. Y en el momento que me la van a presentar, yo le voy a extender la mano a la mucho gusto y ella me dice, no vale, yo sé quién era, tú ven acá y me da un abrazo con una sonrisa y una sencilla es que yo digo, tú no puedes ser tampana. Y esa noche, de verdad, dentro, porque ambos éramos conferencistas invitados, conectamos mucho detrás, dentro del escenario, incluso en el escenario yo hice un juego con ella. Qué abusador, sí. Nos unimos como equipo. Un poquito abusador, pero era mi única oportunidad. Y después de esa sonrisa, por supuesto, empezamos a hablar, empezamos a conectar, soñamos juntos. Creo que fue lo que nos unió. Soñamos juntos con este proyecto. Empezamos a crear el proyecto, exacto. Y yo le dije, tú sueñas que yo te ayudo. Sí. Y a los tres meses empezamos a salir. Sí. Dejamos de hacer salidas de trabajo y empezamos a decir, ¿quieres tener una cita conmigo? Y yo, sí, 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 sí. Ay, qué belleza. Sí. Qué belleza. Aunque no lo creas, él es muy joven. Él es lo que tiene, son 32 años. Bueno, los dos son muy jóvenes. Sí, somos contemporáneos. Son como espíritus viejos, ¿no? Sí, los dos. Sí, los dos. Sí, creo que sí, un poquito. Sí. ¿Un poquito? Bastante. Mi amor. Pero el problema, no lo sé. Siento que nuestros caminos han sido un poquito distintos, un poquito más marcados por la responsabilidad de crecer y no por la responsabilidad de, ¿sabes? Hacer lo que el adolescente común hace. Rumbiar, no sé, nunca me atrajo. Lo que pasa es que ahí donde lo ves, este hombre tiene cuatro carreras, posgrado, está sacando su doctorado. Es lo que ha hecho su vida. Es estudiar. Es estudiar. Pero porque le gusta estudiar. Oye, te lo estoy diciendo, pero en el buen sentido, qué bueno. Nunca, a ver, no te puedo decir salir del colegio, mira, mi objetivo es llegar a ser doctora en ningún momento. Yo hacía mi carrera. Sí, ya. Ya. Terminé una carrera, me interesó otro tema. Y estudio. Y el tema. Cuando estoy estudiando la segunda carrera, mi mamá me dice, para los lados no se crece, se crece para arriba. Y yo un poquito de tercólico, bueno, yo hago el posgrado y hago el pregrado a la vez. Y eso me llevó a hacer las otras dos. Y, a ver, no era algo que tenía planificado. Dime una frase que te haya dicho tu mamá o tu papá que haya sido determinante en tu vida. Ahorita digo, no se crece a los lados. La organización es la clave del éxito. La de tu papá, ¿no? Mi papá lo repite siempre. La organización es la clave del éxito. Y creo mucho en que la organización te permite perseguir tus objetivos, si los tienes planteados. Lo que siento es que muchas personas no se plantean los objetivos, por tanto, se organizan para. Tu pasado no fue como el de Laura, ¿verdad? Es hermoso. Su vida es hermosa. Totalmente distinto. De hecho, vengo de una familia de un... La tuya también. No, hermoso quiero decir... No, no, pero... Sí, me entiendes. Pero la tuya también. Lo que quiero decir es que no ha tenido un golpe de esos de los que a mí me tocó. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Y entonces ese complemento hace nosotros una balanza muy bonita, porque cuando él tiene mamá, papá, todos vivos, no hay nadie que no esté. Gracias a Dios, todos están vivos. Y cuando están en familia, ellos regeneran a veces un huequito en mí. Cuando solo estoy con mi mamá y mi hermana. Entonces, qué bonito haberme encontrado con una persona que ha tenido una vida tranquila también. Sí, sí, sí. O sea, muy tranquila. Gracias a Dios, de verdad que sí. Y llegó este torbellino de pasión. Mira, yo admiro... Sí, sí, va a volverlo loco. ...de formar el caos en algo bonito. Sí, es que eso es, eso es. Yo le digo, mira, con todas las oportunidades de caer o de quedarte, digamos, dentro de ese mundo caótico que te tocó dentro de tu crecimiento, es admirable que no hayas visto las drogas, que no hayas tomado un camino, que si bien es cierto, como todo joven, sabes, saliste de repente, o no sé, cualquier cosa, cualquier historia, ella tuvo la capacidad, la firmeza, creo que es la palabra, de atravesar ese caos y convertirlo en algo para que las personas salen, para que un abrazo, yo les digo a las personas siempre, mira, donde Laura y yo coincidimos en el proyecto, es que nosotros, desde mi área de marketing, el consumidor es el centro de toda estrategia y en sus letras, conectar con la persona, ayudar a la persona es su centro, el centro de sus letras. Esos dos mundos, uno muy artístico, otro bastante corporativo, diría yo, coinciden en darnos a el público, que dentro de las noches que hemos armado, los proyectos que hemos armado, se dé al público. Ahora te voy a hacer a ti una pregunta, que eres especialista en marketing y se lo pregunté a ella. Cuidado, te puedo dar una clase, me encantaría, pero bueno, lo dejamos, se lo da a otro, regalito por la semana que viene. No, la gente, porque yo le pregunté eso a ella, la gente, es más fácil mercadear el dolor y el sufrimiento que la luz, porque, ¿sabes qué pasa? Que tú te das cuenta que la gente conecta con el dolor, con el sufrimiento, el morbo. El odio, sí. Y cuando le muestras el camino, cómo llegar a la luz, entonces esto es como si tuviera menos arrastre que lo otro. ¿Por qué? Mira, siento que enganchar con el dolor se nos hace fácil porque todos transitamos por un caos y es ese caos en donde yo me relaciono contigo. La mayoría de las personas no se han atrevido a atravesar o ir a través de ese caos para quedar en del otro lado, para quedar en personas de éxito que han construido, que crean como ustedes. Y lo digo con toda la responsabilidad porque ustedes crean desde sus capacidades, desde sus talentos y no hay nadie que los detenga. Pero el que está del otro lado en el caos siempre se fija en la queja, siempre se fija en lo malo de la situación, ¿ok? Y esa situación es la que no les permite salir o utilizan como excusa para decir, no, es que yo no puedo salir adelante por A, B o C. Y es fácil identificarse con ese caos. Ahora bien, siento que cuando tú luego intentas levantar a la persona, ser una mano, ser un bálsamo para esa persona que esté en el caos y decirle, vente acá que te quiero levantar, no todos se dejan dar la mano. Claro, es como que sí. Y algo que quiero resaltar que a mí me había pasado porque yo decía, ¿cómo yo voy a mercadear algo que es bonito? Como yo voy a decirle a la gente, ven, vamos a leer, ven, vamos a inspirarnos, vamos a escuchar una poesía. Y aquí quiero dar un mensaje muy importante. Hay una persona que se llama Jordan B. Peterson, es un señor ya como de 50 y pico, ¿verdad? Bueno, 60 años cumplió, creo. Y esta persona inspira, claro, es una persona más fuerte verbalmente, su lenguaje es muy fuerte. Y es una persona que está llenando teatros más grande que cualquier reguetonero, que cualquier entretenimiento y ya. Y él lo que hace es pararse en una tarima, hablar de su libro, que es un antídoto del caos, y recordarle a las personas lo que tienen que hacer con su existencia para que vivan mejor. Y ese señor está llenando estadios de más de 10 mil personas. ¿Semanal? Semanal. Y desde que yo vi lo que está pasando con él, puedo confirmar que estamos viviendo ahorita un momento donde las cosas buenas están vendiendo. Donde las cosas para resurgir, para renacer y para estar bien, están regresando al... ¡Qué bueno! O sea, qué alegría eso. Al decir, epa, yo quiero esto. Ahora bien, la postura de este señor es una postura dura. Dura, ¿verdad? No es una postura de la vida es bella, no. La gente está desacreditando al motivacional balurdo que te viene y te dice la vida es bella. No, la vida no es bella. Ven acá. Déjame contarte cómo lo puedes hacer lindo. Cómo te puedes sentir mejor. Y la postura de él y la información que da está haciendo que adolescentes, niños de 15 años, lean sus libros hasta la persona más adulta que se siente perdido. Y eso es el mejor mercadeo que podemos hablar de las cosas buenas. Eso creo que nos marcó un camino, porque es cuando nos dicen, sí, sí puedes crear sin el amarillismo, sí puedes crear desde la conexión en que en efectos existe un caos, pero siempre para dejarte una herramienta. Más allá de la motivación efímera que de repente tú lees una frase, un video, un poema y el otro día te paras motivado y al día siguiente ya vas para abajo. Dejarte herramientas que te permitan a ti en el día a día organizarte para... Construir disciplina. Bueno, este es el hombre que le dijo a Laura, ¿sabes qué? No lo llames. ¿Cómo es que le ibas a llamar al libro? La heroica agonía de su muerte. La heroica agonía de su muerte. O sea, más amarillo imposible, de verdad. Sí, pero lo que pasa es que me estaba leyendo un libro. No la quiero defender, ya va. No, 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 es que yo no le estoy diciendo nada. El nombre para ella no era pesado porque ella siempre ve, pero escúchame lo siguiente, ella siempre ve en la narración del suceso, veía un padre heroico que se había sacrificado por sus hijas e indistintamente a la situación que le hubiese pasado, la formó para bien. Es decir, en su mente... Sí, pero la palabra agonía era lo que más... Cuando la gente ve el libro, solamente, porque no lo ha leído, tú ves en la portada, tú ves en el título, tú lo piensas. Bueno, ves lo que te dije, hay gente que conecta con esas cosas, por eso te hice a ti esa pregunta, pero ahora se llama No pierdas la fe y ustedes tienen que tenerlo ahí, en el cuarto, este primer libro, en la mesita de noche, donde quieran, en la cartera, usted saca un rato, lo lee, viene, va a todas las conferencias que ve, Laurita, este, y la escucha atentamente. Las dejo para aquí. Ah, nos va a dejar, bueno, dale, después yo me quedo para que... Dame un beso, no seas mal agradecido. Ay, tan bello. Ay, no, por favor, a ti, a ti por hacerla feliz, que eso me encanta. Mira, hay una sección en el programa que se llama Las once preguntas y media, y estas son las once y media, Janice, de Jan. Tranquila, sí, tranquila. Bueno, él es así. Él se aparece, ¿verdad? Él te marca presión. De Laurita Chimara. Estamos en el municipal, para quienes no conocen, este teatro es maravilloso, creo que les comenté que había concursado aquí. Estaba toda tu familia. Estaba toda mi familia y aquí me gané el título de segunda finalista en el Miss Venezuela. Y me mueve mucho, sí, además es un teatro muy, muy, muy bello. Aquí se presentó Laurita, precisamente hoy con su charla, No pierdas la fe. Las once y media, ya te suscribiste, hablando de todo como los locos. Lo hiciste, hágalo aquí, hágalo aquí, porque esta comunidad tiene que crecer y crecer. Además, quiero que esta comunidad crezca con gente que quiere conectarse con lo bueno, con lo bonito, que quiera tener una vida mejor, conectarse con la energía, con la luz, rodearse de gente bella. Bueno, en eso estoy yo, ¿sabes? Que quiera sanar. Eso, esa es la comunidad que quiero también aquí. Bueno, ¿cómo hackeas tu mente? Mira, tengo dos cosas. O hago deporte extremo para poder resetearla. ¿Extremo? Sí. ¿Cómo qué? Estoy ahorita preparándome para un triatlón. Entonces, a mi esposo y a mí nos gusta nadar, hacer bici y correr. Si no llevo el cuerpo al extremo, es imposible hacerlo en shock a mi mente. Decir, cálmate, vuelve a pensar. O, por ejemplo, en estos momentos que estoy en conferencia, escucho mucho a Peterson. Eso me hackea muchísimo. ¿Qué me dijiste? Adicta. ¿Al café? ¿Al café? Sí. Qué locura y trato de bajarlo, porque a veces me da un poco de taquicardia. Mira, Licky se ríe. Pero me encanta el café. Me tomó hasta cuatro cafés al día. No puede ser. Negrito. Yo más, querida. Sí, sí. ¿Puedo empeorar mi situación? Me puede empeorar, quiero decirte, pero el café tiene múltiples beneficios. Sí, claro, pero igual. Múltiples. Pero a mí, ya el de las cuatro me pone como rara. Como hiper. Exacto. Entonces tengo que calmarme. ¿Cómo evitas perder la fe? Si es que te das permiso de vez en cuando para perderla y si es válido perderla de vez en cuando. O sea, o dudar más bien. Sí, yo siento que sí. Yo siento que en algún momento eso se quiebra. En algún momento te pierdes lo que estábamos hablando. En algún momento sientes que qué estás haciendo, que si lo que estás haciendo tiene sentido. Y reconecto con mi familia. Lo que a mí me regenera y me ayuda mucho es reconectar con la familia, es tomarme un tiempito. Para mí es respirar. Estamos tan en automático que eso te puede llevar a perderte. Eso te puede llevar a no sentirte bien y a sentirte muy insegura también. Porque imagínate, estamos viendo mucho hacia afuera, hacia las redes, hacia la gente. Lo que hacen, lo que no hacen. Quién tiene éxito, quién tiene más likes. ¿Qué pasa? ¿Quién vende más? Y no estás viendo hacia adentro. Y ahí pierdes muchas cosas, pierdes la fe en ti mismo. ¿Dudar es no creer? No. Yo siento que cuando dudas, simplemente es, yo sigo creyendo en eso, pero vino alguien a decir, bueno, yo creo que eso no es verdad y como no tienes la fortaleza en tu creencia, dices, déjame experimentar, déjame ver cómo busco otra respuesta. Pero no creer ya es caer en una situación mucho más profunda y mucho más compleja. ¿Qué es lo primero que tienes que hacer si quieres soltar un dolor? Que tú has soltado varios. Sí, aceptar que lo tienes. Es lo primero. Aceptar que lo tienes. ¿La poesía sana? Sí, muchísimo. ¿El tiempo es una ilusión? Guau. Dependiendo de cómo te lo quiera responder. Para mí sí. Para mí, yo no soy de las personas que digo, tengo 30, voy a entrar en los crisis de los 30, o tengo 40, o las etapas. No, para mí fluye, pero cuando no me permito perder los días de mi vida, y ahí cae el tiempo. Entonces, trato de aprovecharlos. Para mí vale mucho un día, vale mucho un compartir. Como siento que puedo partir en algún momento, trato de no desaprovechar los momentos. Es rara, la sensación es rara. Entonces, sí puede ser una ilusión. Sí, ¿verdad? Pero lo cuido. Yo también. Lo cuido. Sí, lo valoro. Lo valoro y trato de aprovecharlo. Trabajo para aprovecharlo constantemente. ¿Cuánto caos se necesita para tener orden? Mira, lo que pasa es que nunca vas a llegar a un orden absoluto, ni nunca vas a llegar a un caos absoluto. Los grandes psicólogos, y yo en este proceso que estuve, me inclino por un pensamiento que es en el taoísmo, una religión. En el taoísmo, el símbolo del yin-yang, la parte blanca con el punto negro, el punto negro con la parte blanca, es caos y orden. Cada uno con un poquito, el uno del otro. Y la línea que divide estos dos opuestos, ellos lo llaman el significado de la vida, el sentido de la vida. Entonces, el significado de nuestra existencia para nosotros estar vivos y sentirnos bien, se supone que es transitar siempre entre los dos opuestos. No estar completamente en orden, no estar completamente en caos. Estás en el centro de ambos. ¿Y cómo manejas la culpa, por ejemplo? ¿Has tenido culpas? A mí me gusta esa palabra, ¿eh? Sí, es rara. Es fuerte. Yo creo que cuando pasó lo de papá, yo sentía mucha culpa por no aprovecharlo más, por no compartir más con él, por no decir... Porque cuando él me invitaba a comer, yo no quería ir. Yo creo que ese fue el momento más feo que yo pude sentir culpa. Exactamente no sé cómo la solté, pero me di cuenta que era una carga que no la quería. Entonces, en el momento que empecé a meditar mucho y a hacer muchas constelaciones familiares y tratar de perdonar a todo, como mi árbol genealógico y soltar todo eso, yo siento que ahí yo simplemente la solté. Además, algo que no me gusta, me parece algo muy feo. A mí la culpa no me gusta, es responsabilidad. Sí. Es mucho la responsabilidad, la corrigen, no la cargas. Exactamente. Bueno, de hecho, te cuento. ¿Sabes que en la iglesia dicen por mi culpa, por mi culpa? Y yo... No lo dicen. No, digo por mi responsabilidad, por mi responsabilidad. Yo lo cambio porque no me gusta esa palabra. La palabra es muy fuerte, es como que vamos a vivir mal toda la vida con esto, y no. Es muy pesada. Es muy pesada descargar. Dime una canción que te recuerde a Yanni, o de su preferida. Sí, él tiene una y a mí me encanta, Rubén Blades, tiene una canción que se llama Como Nosotros, y él me la cantaba y me la interpretaba en la casa. ¿Cuál es esa? De un disco que se llama Mundo, una canción se llama Como Nosotros, y Rubén Blades ilustra desde cuando él se va a su barrio viejo y reconecta con sus viejos amigos, y cuando uno pierde su primer ser querido y se da cuenta realmente de qué va la vida, entonces va ilustrando un poco el proceso ya de niño a vejez, y mi papá siempre me la cantaba y siempre la ponía, entonces eso... Hasta yo misma ya hoy la pongo para hacer deporte en mi carro y es inmediatamente reconocerlo. ¿Y qué canción de Bad Bunny disfrutas? Y se lo pregunto, porque son amigos, porque ella hizo un video con él, ¿cuál te gusta más? A ver... Y dime la verdad. Claro. ¿Te gusta el reggaetón? O sea, vamos a hablar. Claro, además ahorita estaba conversando... A mí me encanta. Sí, no... O sea, me gusta. Claro. Bad Bunny, su reggaetón y... No, 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 está muy bueno, todo está muy bueno y la música es chévere y puedes disfrutar. Yo ahorita, cuando hago bici, que es el tiempo más largo que estás montada, escucho Daddy Yankee, el último disco, está increíble y ya me sé todas las canciones. Entonces la gente me dice, si tú haces lo que haces, ¿por qué escuchas reggaetón? No entiendo cuál es el problema. Yo cuál es el que tengo. Sí, no entiendo cuál es el problema, pero es su último disco de Daddy Yankee y Gustavo lo puede certificar, lo repito, lo repito, lo repito, es increíble el último disco. Pero de Bad Bunny, ahorita tengo una canción de su último disco, que lo escuché en el avión. Hay una canción que se llama Coco o el Coco o algo así, que parece como un riggy, está buena y la llevo escuchando varios días, de verdad, él hace muy buena música, hace muy buen trabajo. Sí, sí. Sí, hace muy buen trabajo. Hay que verlo desde otro punto de vista y disfrutárselo, ¿no? Hay música de música. Sí, pero dentro de su área él es uno de los mejores. Sí, sí. Igual que Daddy Yankee. Igual que Daddy Yankee, sí. Dime algo que tenga, esta es la media pregunta, algo que tenga mitad verdad de Laura y mitad mentira al mismo tiempo. ¡Qué miedo! Ok. O que no sea completamente verdad o completamente mentira. O sea... Ok. Me gusta estar con la gente mucho cuando estoy así, cuando estoy en momentos de servicio. de resto no me gusta estar con la gente y la gente no lo sabe. Sin embargo me dicen, pero es raro, tú tienes un trabajo que te debes a la gente cuando estoy en momentos de servicio. Cuando ya estoy en Laura normal, ciudadana normal, no me gusta estar con la gente. Solita. Bueno, ahora con Gustavo. Sí, claro. Le deja tus espacios. No, 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 ya él me conoce. Pero todo el mundo cree que a mí me encanta estar con la gente. Y yo no, para no caer en eso, yo no busco de ilustrarlo porque a veces las personas no se lo toman muy bien. Pero no, es muy extraño. Y estoy muy sola, sí. Fue parte de, no sé, aprendiste a vivir con tus soledades de chiquita en tu cuarto, en los estudios. Sí, también. Dicen que no hay peor soledad que la de un escenario. Eso me lo dijo alguien aquí en... Tú quieres mucho que es Giancarlo. Sí, claro. Mi padrino, por supuesto, claro. Y una vez yo iba a bailar en el Teresa Carreño, aplauso musical de Joaquín Riviera y en ese momento éramos pareja. Y me mandó un ramo enorme de flores y me puso, no hay peor soledad que la de un escenario. Guau, ok. Y yo salí solita montada en una torta, ok, que Joaquín Riviera por arriba y se veía mi silueta en el ciclorama atrás, solita. Y esa frase siempre la... Claro. Bueno, y desde este escenario, honrando a tu papá, honrándote a ti. Ay, te quiero dar las gracias. Gracias a ti. Gracias a ti, que linda para abrirme. Abre la conversación. Te abrazo. Muchísimas gracias. Te doy las gracias, te deseo todo el éxito del mundo. Que hagas todo los libros, escribas, que te sientas al lado de Sabela Allende, quien admire, es a quien quieras. Y bueno, que arme una familia, ¿por qué no? Te lo tengo que decir porque yo soy 100% mamá, me encanta. Así que por favor, te quiero ver mamá. Sí, 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 así que me encantaría. Y tienes los ojos de tu papá. Yo quiero cerrar con estos ojitos, miren. Ella dice que tengo los ojos de mi papá. Tiene los ojos, la mirada de tu papá. Eso es lo que tienes. Gracias. Mis queridos VTubers, los quiero, será hasta el próximo estreno, me voy con esta mujer por donde mismo vine. No vamos. Pasando esto, este teatro. Tiene mucho que recorrer y mucho que contar. Gracias mi vida. No, gracias a ti. Ay, chiste. Ay, gracias. Además, qué bonito que es. Este programa fue presentado por la Internacional de Seguros. Asegurar a los tuyos nunca ha sido tan fácil como ahora. Cuidamos tu salud, tu patrimonio y tus bienes. Con la Internacional de Seguros, tu tranquilidad en buenas manos. Alimentos Santoni, comprometidos con la alimentación de Venezuela. Hazlo con amor, hazlo con Santoni. Clorací y Clorací Plus, la vitamina C de mil miligramos sin azúcar. Una sola toma al día te cuida y te protege de Laboratorios Cofasa. Aprender inglés es tener un mejor futuro. Aprende en Firlois, en Venezuela, Estados Unidos o cursos online. Inglés como proyecto de vida. Café de la Nona, nuestro sabor y aroma. Empacado para ti, molido y en granos. Café de la Nona para los conocedores del buen café. Purísima, lácteos de la más alta calidad. Leche Purísima en sus tres presentaciones. Completa descremada y descremada deslactosada. Crema de leche y queso de cabra. Purísima, somos parte de tu familia. Y Viaje Humboldt, recorre el mundo y vive nuevas experiencias con Viaje Humboldt, un mundo de opciones.